Muy buenos días a todos los amigos de la ruta de los estadios Estamos en la comuna de Macul y vamos en dirección a San Carlos de Apoquinto Son cerca de las 9 de la mañana y nosotros vamos rumbo para un clásico, Católica Colo Colo Hemos llegado ya, estamos en el estadio San Carlos de Apoquinto Uno de los sectores más lejanos a la ciudad Está ubicado en la precordillera en el sector alto de Santiago Estamos listos para Universidad Católica y Colo Colo Una de las peculiaridades de los clásicos acá en Chile es que la barra visitante tiene que llegar muy temprano La hinchada colocolina entre 9 y media a 10 y media tuvo que ingresar al estadio San Carlos de Apoquinto Y el por el otro lado, cruzados, los hinchas cruzados tienen que entrar desde las 10 y media hasta las 12 Otra cosa interesante y que se los mencioné en el Estadio Monumental Es que la cordillera es parte esencial en todos los estadios, siempre está presente Y acá en San Carlos de Apoquinto no es la excepción y estamos muy pegados a la cordillera En el año 2009, Universidad Católica decidió hacer un homenaje en vida a cuatro de sus máximos ídolos Cambiando el nombre de sus tribunas por los de ellos Se trata de Sergio Livingston, Ignacio Prieto, Alberto Fuyú y Mario Lepe Como se llaman hoy el sector de Marquesina, Galería Norte, Andes y Galería Sur, respectiva Uno de los momentos más esperados en los partidos de fútbol es la salida de la barra La hinchada de los cruzados no quiso ser menos y hasta con fuegos artificiales recibieron a su equipo Y empezó el partido 0 a 0, está muy pero muy entretenido Terminó el primer tiempo acá en San Carlos de Apoquinto Un partido bastante entretenido, un pesa el 0 a 0 Pero la hinchada de los cruzados no se ha cansado de cantar y dar ánimo al equipo Vamos a ver qué nos deparará este segundo tiempo Uno de los máximos ídolos de Universidad Católica es Raimundo Tupper Quien falleció hace un par de años y allá en el cerro hay una cruz en honor a él Al máximo ídolo de Universidad Católica ¡Gol! 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 ¡ 1-0 gana el clásico acá en San Carlos Tapuco estamos acá en la cancha donde se jugó el partido entre Universidad Católica y Colo-Colo todo lo viviste por la ruta de los estadios un gran partido, triunfo de Universidad Católica por 1-0 ante Colo-Colo en este nuevo clásico acá en la precordillera y todo lo viviste por la ruta de los estadios en San Carlos de Apoquindo existe la posibilidad de hacer el tour y museo cruzado donde los hinchas tienen la oportunidad de conocer los camarines zona de prensa, la cancha y parte de la historia del club con todos los trofeos incluidos antes de finalizar el video vamos a comentarles lo que regalaremos el sorteo que anunciamos la semana pasada en qué consiste vamos a regalar esta Telstar Telstar 18 por la que se jugó el mundial de Rusia y qué tienen que hacer darle like al video y suscribirse cuando lleguemos a los 200 suscriptores vamos a regalar esta pelota dentro de los 200 suscriptores así que puedes ir tú vamos a mostrarla para que la conozcan yo creo que muchas ya saben cómo es pero no está de más mostrar el balón que te puedes llevar tú a tu casa así que dale like comenta y suscríbete porque se viene con todo la ruta de los estadios